El New Jazz es un término genérico acuñado a finales de la década de los 90s para referirse al estilo musical que mezcla elementos jazzísticos con otros estilos musicales como el funk, el soul, música electrónica y libre improvisación. También es llamado Electronic Jazz, Electro Jazz, E-Jazz, Jastronica, Jazz House, Neo Jazz o Future Jazz. El New Jazz es al jazz tradicional, lo que el punk o el grunge es al rock. Se enfoca en las canciones y no solo en la destreza de los músicos. La instrumentación va desde lo tradicional a lo experimental. Las melodías son frescas, los ritmos nuevos y vivos. Hace que el jazz tome tintes modernos y divertidos. El llamado New Jazz queda en manos de músicos, productores inquietos y DJs con la capacidad de deconstruir sonidos para crear algo novedoso a partir de la memoria selectiva de los logros del pasado. Desde los años 20 se han sucedido las revoluciones, del swing al free jazz, pasando por el bebop hasta los años 70 con el jazz electrónico de Miles Davis, quien fue quien empezó a torturar los sonidos. Desde los 80, con Wyton Marsalis, se esperaba algo nuevo. Que el New Jazz llegue a un escenario de jazz no-new resulta muy poco o nada habitual. Algo que no resulta fácil de explicar y acaso tenga que ver con el resquemor generalizado entre los músicos del género a dejarse arrastrar por las modernidades. No es el caso de Alex Blake, el fenomenal bajista que escuchamos acompañando a McCoy Tyner, al que volvimos a ver más tarde como miembro del African Rhythm Trio del infalible y ya venerable pianista Randy Weston. Blake es un músico distinto a todos, un contrabajista con maneras de tocaor, flamenco y tan contundente que a veces asusta. Dice el susodicho que esa forma tan suya de ejecutar su instrumento es debida a su origen panameño y a su formación como jazzista abierto a cualquier influencia, lo que no es tan frecuente como pudiera parecer. Y es que nada es lo que parece en este músico extraordinario. Entre los grandes que dan vida a este movimiento están O'Rean Evans, considerado el mejor pianista de jazz de la joven generación, con una considerable experiencia a sus espaldas. Bueno, pues escuchamos ya parte de la historia del New Jazz, este movimiento que toma fuerza en los noventas, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil y claro, en México y parte de eso, pues ustedes que vienen con este movimiento también y con otras fusiones además. Hablando del New Jazz, hay grupos precursores o bandas, ¿cuáles son para ustedes quienes han marcado las tendencias en este movimiento? Pues la cápsula creo que lo dejó muy claramente, todo el mundo estamos tratando de hacer lo que a Miles Davis se le ocurrió hace décadas, es como el Frank Zappa del rock, o sea, ese tipo lo hizo todo y todavía nosotros estamos tratando de entender un poco lo que hizo. De ahí, pues ahora sí que cada parte del mundo, del globo terráqueo agarró su estilo, como acabas de decir Brasil, de esos tipos, lo mejor que lo mejor que pudo pasar fue que les enseñaron armonía moderna y destrozaron absolutamente todo lo que era el jazz para Norteamérica, ¿no? Francia también, Europa, en Europa se da mucho la fusión con el electrónico, obviamente, porque el electrónico, este, no digamos que sale de allá, pues, pero tiene mucha fuerza, este, cada, es lo, lo, lo bueno del jazz siempre toda la vida va a ser eso, que es muy moldeable, pues es como, es como chocolate caliente, pues, o sea, derritiéndose lo puedes poner donde sea y va a agarrar la forma donde lo dejes, ¿no? Este, si lo dejas en Sudamérica o en Europa o en Norteamérica o en México, este, va, va, va a agarrar una forma diferente, ¿no? Y en Guadalajara agarró una forma muy especial, ¿no? A ver, vamos a escuchar cuál fue la forma. Adelante, muchachos, vamos a seguir escuchando lo que hacen. ¿Qué viene ahora? No sabemos, ahorita Arturo va a ponerlo, ahora vamos a ver qué. So, here we go, I just got to tell you this, we were talking about jazz and everything, you know, it's time to, like, go back 1920s with a swing, what's going on, you know, Duke Gallant and all the guys, all the way on starting everything, from New Orleans to New York, that's how we gonna go over here. That's so fun. That's so fun. Oh, yeah, this is jazz. . . . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!